¿Cómo se van a cumplir esas promesas? Tenemos una alianza que no terminó el día de las elecciones como en otros casos. Tenemos una alianza que va hacia la construcción de un nuevo El Salvador. En ese sentido todo tendrá su momento. Todo tiene el momento y el espacio para hacerse. Es decir, entonces para cumplir eso, ¿serían parte ustedes? Digo, porque han mencionado que es importante. Nosotros hemos sido parte de este esfuerzo desde su construcción. ¿Entonces van a tener parte en el gabinete de gobierno? Por supuesto. Lo que pasa es que vemos que tomen muchas ansias. ¿En qué áreas? Hay algunos que han preguntado si yo voy a ser ministro. ¿En qué áreas podría aportar la gente del cambio democrático a un gabinete de gobierno? Yo creo que podemos aportar en muchas de las áreas. Hemos trabajado en el desarrollo del programa de gobierno. Y ahora queda en manos del presidente sugerir y proponer y decidir cuáles son las áreas de participación. ¿Qué perfiles tiene prácticamente el cambio democrático para poder llenar algunas instituciones y autónomas del gobierno? Todavía estamos conversando sobre proyectos. En su momento vamos a hablar de perfiles. Pero sí se confirma que van a ser parte del gabinete. No. Lo que pasa es que yo los veo muy ansiosos por el gabinete. Los veo preocupados. Todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Estamos construyendo un proceso por etapa.